Buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Llegamos a la última entrevista de la semana Vamos a estar hablando en minutos con una banda metalera Patterns Vamos a estar hablando con Francisco Homera, su guitarrista Así que los invito para que se sumen Aquellos que quieran participar Aquellos que no conozcan la banda también estaría bueno Que se sumen para que conozcan un poco más Como digo siempre Estamos en vivo desde Colonia del Sacramento Aquí son las 10 pm Así que saludos, buenos días, buenas noches Buenas tardes, ¿por qué no? A todos los que se sumen Bueno, ahí están los chicos Vamos a ver si les mandamos invitación Saludos, ahí está Francisco Pero vamos a ver si nos podemos conectar No me deja enviarle la solicitud Se la estoy enviando por otro método Vamos a ver si contesta Avísame Francisco si podés entrar Vamos a ver si les mandamos de vuelta No me deja invitarlo Ahí estamos Vamos arriba Buenas, buenas Saludos 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Francisco? Muy bien Muy bien ¿Y tú? Bien, bien Bien ¿Cuántos años tenés? ¿Sos jovencito? Tengo 28 años No lo aparento tanto Pero sí No, parece que fuera menos En serio Sí, sí Me han dicho en todos lados lo mismo Está bien Bueno Bienvenido A Uruguay Así Virtualmente ¿Conocés algo de Uruguay? ¿Conocés alguna banda? ¿Conocés algo? Lo verdadero Es que nunca me he metido tanto A la escena de De Uruguay En su momento No recuerdo haber escuchado Alguna banda Bien Después te voy a pasar Cuando terminemos Material de alguna banda ¿Qué te iba a decir? Comentame un poquito Primero me llama La atención el nombre Patterns Sí Efectivamente Pues El nombre surge básicamente Bueno Lo voy a comentar De un poquito Un poquito más explicado Nosotros tenemos un nombre De 2015 al 2020 Nos llamábamos Roswell 47 Bien En ese momento Nos separamos Y cada quien se fue por su lado Pues Eventualmente Yo comencé a escribir Las canciones O comencé a Reestructurar las canciones Para que estudiaran un poco Pues mejor O sonaran mejor Y en ese momento Comenté a reunir otra vez Gente A la gente Que yo sabía Que era muy comprometida En el proyecto anterior Y pues hablando En un chat De Discord Como siempre Nos hemos reunido Por ahí Pues quedamos Que generalmente Hay patrones En casi todo Lo que vemos Y nos rodea Todos los días ¿No? Patrones de comportamiento De las personas Este Por ejemplo Los patrones Que han dejado Los ovnis En los campos De Inglaterra Si no me recuerdo Hay patrones En casi todo En todo lo que vemos Y nos sigue Día a día Bien Bien Saludos a Maggi Ahí de Gilson Prom Que es la gestora De la entrevista Bueno Está tocando un tema Complicado Porque hoy en día No sé Se han visto avistamientos Por todos lados Sí Se ha habido Un incremento De ovnis Últimamente En todo En todo el mundo Estuve Pispiando Ahí Bichando un poco El disco de ustedes Está buenísimo Y está Buena la temática De las canciones Porque cada canción Habla de una cosa diferente Sí Intentamos abarcar Los más temas Los más temas posibles Básicamente Para que la gente Se identifique Con alguno de ellos O que se sienta atraído Con Con alguno de los conceptos ¿No? Y pues se identifique Más que nada Bien 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 Bueno Comentame un poquito De la banda ¿Cuándo nace? ¿Son los mismos integrantes? ¿Han cambiado los integrantes? Pues Nace en el 2015 Cuando yo iba En secundario Iba terminando la secundaria Este Comencé con Un baterista Que conocí por internet Y un amigo de mi hermano Sin embargo Cada uno de ellos Tenía prioridades diferentes En ese momento Uno quería estudiar Y otro no tenía Tanta la habilidad Para tocar la batería Como yo hubiera esperado Y Y fue así como Nos fuimos Bueno Me fui Como Conociendo gente Este Que eventualmente Llegó Y realmente le interesó El proyecto Tanto Tanto como a mí O le interesó La música Más que Más que otra cosa ¿No? El interés por el Heavy metal O el metal en general Y Y así fue como Después En el 2018 2010 No 2017 Yo conocí a Erich Él es el bajista Con él Me junté Con otro Otro guitarrista Y otro baterista Hicimos una banda De covers Comeríamos a Slayer A Metallica Y pues bandas Que son generalmente Muy populares Entre los Metalheads ¿No? Después de eso Pues cada Igual como siempre Cada uno tuvo sus prioridades Yo me quedé con Erich Y conocimos a otro baterista Y conocimos a otro guitarrista Por internet Y ese guitarrista Es el que ha permanecido Conmigo desde esa época Y tenemos una comunicación Muy fluida Erich se separó de nosotros Por un tiempo Pero afortunadamente Nos volvemos en contacto Otra vez Recientemente Hace unos meses Y hicimos Química Otra vez Bien Bien Y contame vos ¿Cuándo empezás Tu carrera de música? ¿A qué edad empezaste A tocar la guitarra? Pues como A los 5 años Ah bien Bien chiquito Sí A mi papá En algún momento Le regalaron una guitarra Muy bonita Y pues a mí Me gustó mucho Yo comencé En el mundo del metal Gracias a Rammstein Y había un DVD El de Live House Berlin Que yo siempre veía O sea Era diario Yo veía ese DVD Y siempre Vi a Richard Sven Kruz Como una Una guía Para ser guitarrista Y yo quise ser guitarrista Por ellos ¿No? Entonces Pues sí Esa es la historia Paz Bien Te iba a preguntar Nuevamente Sobre la etapa Del disco Y de los Y de los singles ¿Quién las hace? Porque está buenísimo La gráfica Bueno La hacemos todos Cada miembro Pone de su parte La verdad es que Nuestro proceso creativo Creo que es un poquito Muy pandémico O a la pandemia Dado que Las canciones Pues se escribieron Con su tiempo A su debido tiempo Sin embargo Por ejemplo Como nunca hemos Concedido un baterista Un baterista De planta Utilizamos Baterías Por MIDI O a través Del software De grabación Jorge es el que Se encarga De hacer La mayor Parte de los solos Él es muy virtuoso Para mí Es uno de los mejores Guitarristas Con los que he tocado Y definitivamente Siempre me ha gustado Como Como interpreta Las canciones ¿No? Erich Por su parte Siempre nos ha ayudado Como que A visualizar las canciones Como un todo Y buscar la forma En la que tengan Coherencia entre sí Bien Bien Cuéntame un poco Del proceso De creación De las canciones ¿No? ¿Quién es el que escribe? ¿Pone música Entre todos? ¿Cómo ¿Cómo arman Las canciones? Bueno pues Por ejemplo Alguien puede llegar Con un riff Como tenemos Cierto equipo Para poder grabar Cada quien en su casa Alguien simplemente Graba un riff De guitarra Un riff de bajo Lo graba Y nos lo manda Y pues por ahí Comenzamos A estructurar las canciones Yo tengo Si bien No soy muy No soy un baterista Bueno Tengo nociones De rítmica Entonces Cuando me mandan Un riff Yo comienzo A ponerle batería Y es ahí Como vamos Agregándole Hay veces En las que Cada miembro Puede Soltarse Y escribir Una canción Completa Hay veces En las que Si la vamos Como que Armando De pedazo A pedazo Todo casi A través De las nubes Claro Claro ¿Qué busca Dejar Pater En cada Presentación En cada show ¿Qué le quiere Transmitir a la gente? Bueno Primero Mente Yo la música El heavy metal Siempre la he La he entendido Como una música Para desahogar La ira El enojo La frustración El El tener algo Con que Con quien O con que Desahogarte Lo que buscamos Es que la gente Se sienta igual Y pueda Si tuvo un mal día Que al escuchar Nuestra música O al presentarnos Pueda Desahogar Esas emociones De frustración Que tiene Consigo mismo Porque pues Todos traemos siempre Tanto depresión Tristeza Tenemos Ira con nuestro jefe Ira con un compañero O pues venimos De un choque Estoy con La ira A tope Entonces creo que La música Propicia O podría Propiciar A que pudieran Desembocar Esas emociones Y estar bien Consigo mismo Principalmente Bueno Estaría bueno Que si desemboca Las emociones Que no le tiren silla Ni le tiren nada Porque si uno viene Red caliente Viene red caliente Del trabajo Con lo que es Con el jefe Te tira de todo Esperemos que no a ese nivel Pero pues que si se entretengan O se diviertan Y pasen un buen rato Entre la gente Bien Como fue para vos La primera vez Que traste un estudio A grabar Como fueron Las sensaciones De ese encuentro Tuyo Con el estudio Bueno Como que tengo Una noción De Después de De cierto tiempo Yo Mi papá Me consiguió Una pedalera Que permitía grabar O sea Ya me había incluido Un software de grabación Y es ahí Como Yo comencé A entender Cómo es el proceso De grabación Y de los músicos Que siempre He admirado Como Peter Tathren Y los demás Por el estilo Pues yo veo Sus estudios Veo las cosas De cómo me gustaría Que fuera un estudio Muy personal Y cosas así Ya entrando En algún momento Entramos a un estudio De grabación Hace unos años Si bien la experiencia Fue buena Diría que Le faltó un poquito Cierto profesionalismo No diría que De nuestra parte Ni siquiera del estudio Creo que Al ser un proyecto O un demo Que se grabó Para Pues como un demo No como un EP Ni como un álbum Sino como un demo Pues no me gustó La calidad Eventualmente Yo también entré A una escuela De producción musical Y ahí me quedó Más claro Las cosas que se necesitaban Equipo de calidad Por ejemplo Antes de entrar a grabar Tener los instrumentos Con una buena afinación Con un mantenimiento Con guitarra Bueno con cuerdas nuevas Y todo lo que se requiere En esa escuela Me enseñaron todo eso Y cuando entramos A grabar este disco Pues fue un proceso Muy casero Relativamente hablando Porque Nosotros grabamos Las canciones Con un procesador De efectos Básicamente Que nos permitía Como que poder ajustar La distorsión La distorsión De las guitarras O la distorsión Del bajo Y en este caso En particular Si bien tenemos Escrita la rítmica De la batería Buscamos a un baterista De sesión Que nos pudiera Como ayudar A terminar La visión O que si bien Pudiera guiarse Con la base Pudiera él también Alimentar la canción O las canciones Con ese tipo de cosas Una vez terminado eso Lo que si grabamos En un estudio Fue las voces Porque el estudio Que yo tengo No está diseñado Acústicamente Para eso Y honestamente Nunca me he sentido Confidente con la voz Entonces fuimos A un estudio Que se llama Noise Cult Studios Con un profesor En la escuela En la que estuve Que se llama Abraham Rodríguez O Ramírez No recuerdo Pero con él Grabamos O grabamos las voces Y él se dedicó A hacer la mezcla Y el máster Ah bien Si Bien Contame Contame un poquito Viste con esto De las redes Hoy Bueno Las canciones Ustedes pueden estar En todos lados Capaz que en este momento La están No sé Escuchando En Japón Por decirte algo ¿Te ha pasado Que te han mandado Videos O te han mandado Historias De tu música En otro lado? Por el momento No Pero estamos haciendo Todo el proceso Que se requiere ¿No? Somos desconocidos Realmente No mucha gente Nos conoce Más allá de nuestra familia De nuestros amigos Pero Sabemos Y entendemos Que este es un proceso Largo Y que requiere Tanto Un esfuerzo Económico Como un esfuerzo Social De ser presente Y que la gente Te conozca Y te vea En algún momento Bien Ahí le mando saludos A Carla Daniela Que está conectada Más saludos Frida Frida Sofía Creo que también Está por ahí Saludos En mi sobrina Bien Saludos Entonces ¿Cómo arman El set? ¿Cómo arman Las canciones Cuando tocan En vivo? Bueno Realmente Creemos Que somos Una banda Relativamente Dramática O que nos gusta Mucho La teatralidad Entonces Comenzamos Con una Que bien Haga Cierta inmersión O Meta a la gente De lleno De decir Esto es diferente Esto es un sonido Que creo que me va a gustar De ahí entrada Comenzamos A tope Con todo El volumen O con todo El ritmo Este Intentamos Mantener ese ritmo Ese volumen Para que la gente No se aburra Y también siga Con nosotros Dentro de lo que se pueda Antes de terminar El espectáculo Pues El concierto Pues tenemos Una canción Que si bien es muy larga Tiene muchos matices A veces es lenta Después muy lenta Y después entra Como que Muy muy rápido Y con eso Terminamos Básicamente Bien Bien ¿Cómo fue el debut De la banda? ¿Cómo fue la primera vez Que sonaron en vivo? Bueno Si consideramos La banda que ahorita Está con este nombre Vamos a tocar El 3 El 4 Y el 5 De marzo Estamos ensayando Para poder dar Todo Todo de nosotros En esos días Pero obviamente Han sido días O han sido espectáculos Que Han sido difíciles En el sentido De que si bien Nosotros damos todo Pues a veces No está el aforo completo O Hemos tocado Hasta para Una persona Para dos personas Digo A mí me encanta La música Y a los otros Compañeros Mis otros amigos También les encanta Y siempre damos todo Pero si llega momentos En los que es difícil Ver a poca gente O casi nada De vigente En estos lugares Insisto Creo que es un proceso Y para allá Vamos a ver Cómo nos va Bien ¿Cuál fue Hasta ahora En todo este tiempo Desde que empezaste A tocar música Hasta el día de hoy ¿Cuál fue Para vos El show más lindo Y el show más raro? Ok El más lindo Fue El más padre Fue Uno que tuvimos Con una banda De amigos No recuerdo El nombre Era una banda De metal Completamente mexicano Con sonido Muy muy mexicano Nos invitaron A un festival Que ellos armaron Entre amigos Asistieron entre Treinta y cincuenta personas Si bien nosotros Fuimos la segunda banda Y casi no había Y bueno Más bien No había mucha gente Y el día estaba Bueno Se veía el sol Pues vimos todo Y a la fin Yo creo que todos Terminamos muy contentos De ese día Muy felices De lo que se había hecho Y lo que habíamos logrado Y el Show más raro Pues Aquí en la ciudad Hay algunos bares Que si son Medio Diría que El común dicho Es mala muerte Donde Tú sales O sale de la calle Y pues se ve Que hay como que gente Que se dedica a robar O otros tipos De crímenes Entonces Pues si es como que Raro llevar tu equipo Y pues De hecho una vez Ahora que lo recuerdo Íbamos hacia Hacia nuestra tocada Y Adelante de nosotros Iba una vagoneta Con este De transporte público Y Cuando Nos dimos cuenta Y habían balaseado a alguien Habían matado a alguien Ahí Estaba el cuerpo Ahí tirado Pasamos Y Fue como Raro Diría que es lo más raro Que nos ha pasado Bien Rarísimo Rarísimo Si no Si no fueras músico Si no hubieses Incursionado la música ¿Por dónde dirías? Bueno Yo soy ingeniero de software O En programación Eso es a lo A lo que me dedico actualmente Diría que la música Todos los días Entonces estudié la carrera Y Y seguí haciendo música A la par siempre Bien Bien ¿Qué te puede poner mal En un escenario? Si estás tocando A la hora de tocar Hay algo que te incomode ¿Qué sería? Bueno Por ejemplo Escuchar que el baterista Toca mal una parte O O sea Eso es Lo que más me pega Porque Si yo voy bien encaminado Y todos vamos bien encaminados Si llega a alguien Y toca mal una parte Pues Nos desubica a todos Y hay que ver Cómo acomodamos Para terminar una canción ¿No? Sí diría que Esa es hasta ahorita La cosa que más nos desconcentra O me desconcentra A mí personalmente Bien ¿Hay algún sueño Con la banda? Pues Conseguir Tocar Frente a más de Mil personas Dos mil personas Diría Bien Bien Está bien Está bien Buenísimo Se puede lograr ¿Por qué no? Eso esperemos Estamos trabajando Bien 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 ¿Cuál fue El mejor consejo Que te dieron? ¿Y qué consejo Le podés dar A algún chico Que recién ahora Arranca con su banda? Bueno Como no he No me he metido Mucha Con mucha gente En el medio Realmente yo me nutro De lo que veo en internet Bien En muchas de sus entrevistas Él dice que El negocio de la música Es un negocio muy complicado Es muy difícil Y que de hecho actualmente Con Con el boom De Spotify Y de plataformas parecidas Realmente Si tú estás haciendo música Es porque te está gustando Porque antes Te buscabas Y te ponías dinero Para grabar un disco Y vámonos Y ahorita ya no es así Ahorita es Si te interesa la música Tú vas a buscar Los medios Para hacer la música Exacto Entonces Eres más honesto O resultas una persona Un músico más honesto Que otros músicos Que han pasado antes que tú Entonces diría Que ese es el consejo Que más me ha pegado O que más se ha quedado conmigo Y pues nunca rendirse Creo que el consejo Que yo le puedo dar A una persona Que está iniciando En este mundo Es que es muy difícil Es el trabajo más duro Que existe O de los más duros Pero que en su momento Puede ser muy gratificante Y que al final de cuentas Si te gusta Desahogarte con música Desahógate con música Porque no hay nada Bien Bien Completame la frase Mi peor defecto es Soy perfeccionista Ah, eso es muy severo Con vos Sí Grabar Por ejemplo Grabar este disco Fue como de Si bien no fueron días Fueron horas De estar Encontrando La mejor Interpretación De los instrumentos De todos Bien ¿Cuánto tiempo Te llevó el disco? Grabarlo Completamente Fueron como Yo creo que Fue un mes Bien Bien ¿Pensaste en dejar La música En algún momento Con esto de la pandemia Que estuvimos todos En incertidumbre? Viste que a veces Puedes decir Bueno, dejo todo No quiero saber más nada ¿Se complicó? No, de hecho La música es lo único Que hemos tenido con vida Ah Buenísimo Sí Hubo momentos en mi vida Que realmente yo Yo de verdad Yo no quería Vivir No quería Estar en este plano Con la gente Que me rodean Y la música Siempre ha sido Ese elemento Que me ha dicho Es como Es como un cable de tierra Como le decimos nosotros acá Sí Efectivamente Es Esa cosa Que existe en el mundo Que Sé que Siempre va a estar ahí Bien Bien Tu recuerdo más lindo ¿En general? ¿De cualquier cosa? De lo que vos quieras No, a mí me gusta mucho Ir a ver la película De Star Wars 3 La venganza de los hits Con mi papá Y con mi hermano Es el recuerdo Que Tengo siempre Bien Bien Un momento de tu infancia Que tenga que ver con la música Pues casi Toda mi infancia Claro Desde que Toda mi infancia Fue música Bien Bien ¿Hay alguna cábula? ¿Hay algún ritual? ¿Hay algo antes de subir al escenario? No 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 lo hemos Diseñado todavía Yo creo que lo mejor es Tomar una cerveza Para apaciguar los nervios Bien 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 ¿Algún papelón Que te haya pasado en vivo? ¿Algo malo? Como Sí Como una Vergüenza Creo que le dicen vergüenza Ahí No sé Como le dicen Nosotros papelones Decimos ridículo Cuando No sé Estás tocando Te caíste del escenario O se te rompió Las cuerdas de la guitarra O Yo qué sé Tenía ganas De ir al baño Y no podía Porque estabas tocando Todas esas cosas Bueno Diría que esa podría ser Una de las que Que me han llegado Es complicado Sí Completamente Más porque hay guturales Y pues Esos requieren esfuerzo Como Ahí va Pero Hay que tener cuidado Para Que no se salga Nada del cuerpo Exacto Exacto Bien ¿Qué disco O canción Te voló la cabeza? Que dijiste Guau Impresionante Vaya Yo tengo muchas Yo creo que La primera La primera Que me hizo llorar Y con la que Tengo un recuerdo Muy 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 apegado Es Stargazer De Rainbow Bien Las bolas ¿Te gustó? No Lloré Yo te miré Escuchar esa canción Y estaba llorando De verdad Bien 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 ¿Cuesta encontrar El estilo propio En una banda? Yo creo que sí Es Es complicado A veces Tendemos mucho A compararnos Con otras bandas Que están dentro del medio O bandas ya muy Muy Pues muy Consagradas ¿No? Entonces Creo que es inevitable Que en algún momento Suenes a alguien Pero Se trata De pulir El trabajo Se trata De encontrar Eso que te gusta Que te hace diferente Pero que No se desapegue Tanto A los músicos Que te gustan Bien Bien ¿En qué te consideras Bueno Y en qué te consideras Malo? Me considero bueno Creo que componiendo Componer es algo Que se me hace No fácil Pero Puedo hacer muy bien Y muy malo En casi todos los instrumentos Bien ¿Cuáles son las influencias De ustedes? ¿Son más o menos Parecidas? Pues cada quien Tiene las suyas Pero yo diría Que si somos diferentes Cada uno de nosotros Por ejemplo Erich Él se metió mucho En el hardcore En el punk Últimamente estaba Escuchando mucho El trip hop Bien Jorge Por su otro lado Él le gustaba Pantera Sepultura Últimamente he escuchado Manas como Soen Más al estilo progresivo Sí Y por mi lado Pues yo comencé Yo comencé Con el metal industrial Me pasé al thrash metal Me pasé al death metal Y ahorita estoy Muy apegado Al progresivo Básicamente Steven Wilson Es mi influencia ¿Qué banda mexicana Te gusta de metal? Vaya Tengo varias Pero creo que De las más conocidas Es Strike Master O Volta Bien Bien ¿Resignaste Alguna cosa Por la música? No Nada Nunca Bien Bien ¿Tuviste el apoyo De tu familia Cuando arrancaste Con la carrera musical? Diría que es parcial No sé Diría que es parcial Porque Si bien Mi papá En su momento Me ayudó mucho Con conseguir equipo Y clases Y todo eso Él siempre dijo No quiero que seas músico Porque te vas a morir De la muerte ¿No? Bueno ¿Viste? Por eso te preguntaba Porque todos los padres Te dicen lo mismo Sí Definitivamente Sin embargo Estoy en la carrera O sea algo Porque no te va a dar para nada Todos te dicen lo mismo Sí Pero la verdad es que Ese consejo a mí Sí me ayudó personalmente Gracias a que tengo La carrera Y el trabajo Puedo sustentar Muchas de las cosas Que se necesitan Claro 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 Esto es sacrificio El pulmón Lo del músico independiente Uy se los cortó Ahí estábamos Ahí estábamos Se había cortado un poquito Se había perdido Perdón Perdón Internet ¿Cómo enfrentas un error en vivo Cuando pasa algo O te pasa algo Con la guitarra O puede ser Viste que se te rompa una cuerda Y tengas que cambiarla de apuro Pues Yo diría que Como Nunca me ha pasado Un error tan mal Es eso Estar preparado Y realmente Cuando te enseñan guitarra O los profesores Que me han dado clases Es No te detengas Y sigue ¿No? Ya terminarás Y ahora la restricción adecuada Pero Empieza y termina Nunca te quedas a la mitad El show debe continuar Exacto Exacto Bien Para el que no conoce la banda ¿No? A Pattern ¿Por dónde tendrían que empezar a conocerla? ¿Cuál es la canción Que vos decís Bueno Escuchen esto Que Este es el principio Para que Nos conozcas Sara Sara es la canción Con la que tienen que Yo en la primera del disco También por lo mismo Si bien es una canción Que hicimos hace mucho tiempo Actualmente creo que Es la mejor Que define Todo lo que podemos hacer Bien A nivel Y a nivel melódico Contame un poquito De la letra ¿De qué trata? Claro Pues mira La canción trata de una bruja Básicamente es una persona Que Al ver Como Su pueblo Era un pueblo Entregado A Dios Y este les causaba Calamidades Como pueden ser Guerras Lluvias Cualquier tipo de calamidades Que te puedan ocurrir Ella decide optar Por Por como Un símbolo Más que como Un símbolo De De estar en contra ¿No? Si no Dios genera Estas calamidades Y Satanás no genera ninguna No voy por él Es una temática Muy así Creo que seamos satánicos ¿No? Aclaro la La cuestión ¿No? Es más una cuestión De simbología Más que nada Porque en México Y creo que toda Latinoamérica Tiene un apego A la religión Sí Y a veces Hay que reconocer Que la religión Ha causado problemas Muy desagradables A otras personas ¿No? Entonces Es más eso Bien Bien ¿Qué género de música Estás escuchando ahora? ¿O qué artistas independientes Recomendarías? ¿Artistas independientes? Pues Por ejemplo Vamos a tocar con la banda De Third Trash Bien Estuvo su música Y la verdad es que suenan Muy muy cool Muy padre Bien Bien Si tuviera la posibilidad De tener un superpoder ¿Cuál sería? Invisibilidad Bien Bien Eso es medio complicado Yo siempre digo Porque es complicado Podés ver muchas cosas Pero también podés escuchar Muchas cosas Capaz que no te guste Pues sí Pero Allí creo que Está bien Hacés maldades Sí Claro Más fácilmente Ahí va Si tuviera la posibilidad De viajar en el tiempo ¿No? De ir al pasado ¿Qué banda? ¿Qué artista? ¿Qué grupo? ¿Te gustaría Haber visto en vivo? ¿Qué show? Que no pudiste ir A cualquier concierto De Ronnie James Dio O en este caso A Rainbow Cuando estaba la alineación Bueno La de los 70's Porque Wow Está muy Sí Definitivamente Bien Bueno ¿La pasaste bien Francisco? Claro que sí Es la primera Que tenemos Bien Que sean muchas más Vamos arriba Gracias Gracias Igualmente para ti Ojalá que sirva para que abra puertas En otros lados Y que en algún momento Ojalá puedan venir a Uruguay Me encantaría La verdad es que Me encantaría Poder hacer también una gira Por toda Latinoamérica Pero Solamente el tiempo lo dirá Ahí va Paso a paso Tranquilo Viste que a veces Cuando te apuras Salen las cosas mal Y cuando vienen las cosas lentas Es lo mejor Sí, efectivamente Con paciencia Bien, bien Invita a la gente Que después Porque esto queda grabado acá Y después La gente lo mira Decirle las páginas Donde pueden escuchar la música Donde se pueden bajar el disco Donde pueden ver videos La verdad es que En cualquier plataforma digital Ahí está Spotify Amazon Music Apple Music YouTube Realmente creo que no hay Ninguna plataforma En la que no esté Estamos en Facebook Como Pattern de Band Está a la portada del disco No creo que haya tanta pierde O no hay pierde De hecho En la cuenta de Instagram Que es reciente No estamos muy acostumbrados A redes sociales Pero ahí vamos Bien, bien Hay que adaptarse a las redes Efectivamente Vamos arriba Querido Te mando un abrazo Saludos a los demás chicos Y bueno Éxitos Y lo mejor Con este nuevo disco Y que vengan mucho más atrás Muchas gracias Igual te deseo mucho éxito Vamos arriba Cuídate Hasta luego Hasta luego